Hola, buenas tardes. Hoy nos vamos a la llanura africana. Tenemos aquí una batalla de seis contrincantes, todos contra todos, si no me equivoco. Y yo llevaré a los cuchitas. Como estamos en la llanura africana, pues he escogido, pues, facciones próximas, pues, bueno, incluyendo los romanos que estuvieron por medio mundo, ya sabéis. El medio mundo conocido, quiero decir. Vale, pues vamos a ver la repetición. El escenario, como veis, es intermedio. Ahora después veremos cuál es la situación de cada una de las facciones. Repito, yo llevo los cuchitas, que son del norte de Sudán. Llegaron a tener una dinastía egipte de faraones. Vale, pues entonces, primero, velocidad, 5x, para empezar. Pues aquí tenemos la situación, ¿vale? A nosotros nos ha tocado en la parte inferior. Después aquí están los amarillos, naranjas, cian, verde, rojo, ¿vale? Vámonos a la nuestra y después miraremos a ver cuál es cuál. Bueno, vamos a repasar las facciones. Tenemos cuchitas de color azul. Soloméos, cian, seleútida, rojo, romanos y romanos, amarillos, o sea, naranja y amarillos. Y después los persas, que serían los de color verde, ¿vale? Los persas eran de la zona de Túnez, o sea, el norte de África. No parece que esto vaya demasiado fluido. Ya tenemos el problema de siempre. Vamos a ver, pongamos una velocidad 2. Hoy si esto mejora. Me ha tocado cerrar un navegador. Mal asunto. Esto va a tirones. Ya no puedo hacer nada más, porque no hay nada más abierto. Lo único es el juego y el programa con el que estoy grabando. Bueno, ahora parece que va un poco fluido. Veamos, a ver. Si os fijáis, le he mandado al jinete que haga una exploración alrededor del territorio. Estamos costeando las casas aquí abajo del todo, porque así estamos en una zona más resguardada. Y esto, ya sabéis que muchas veces yo lo que hago es irme a recoger la madera de los bosques más alejados de los posibles frentes. De esa manera no llamo mucho la atención. Claro, el problema es que si me atacan, la distancia hasta, por ejemplo, el cuartel, pues es grande. Con lo del centro cívico no me importa tanto, porque el centro cívico sabe defenderse, a no ser que venga mucha gente. Vamos, si vienen pocos, lo más seguro es que caigan sistemáticamente y poco a poco. Bueno, ya tenemos ahí dos huertos, no, tres huertos, perdón. Las casas ya os he dicho que están aquí. Vamos a poner esta posición y así podemos ver lo que está pasando. Ahí viene el jinete. Ahora parece que ya está cazando. Concretamente está cazando jirafas. Y aquí no me salen, es raro, eh, no me salen leones ni animales así peligrosos. Se ven, se ven, eh, jirafas, eh, cebras, algún que otro jabalí. Ñues no se ven. Sería lo adecuado. Estando en las llanuras africanas, pues que haya ñues sería lo más corriente, ¿no? Las cebras sí. Y las jirafas también. Bueno, pues vamos a ver. De vez en cuando se hace la luz cuando sale algún soldado de aquí del cuartel. Ahí va. Supongo que si tuviera aquí a gente trabajando, no pasaría eso. Estaría iluminado todo eso. Es que parece como si hubieran flashes ahí. Venga. ¿Quién me ataca? A ver, ¿algún bicho peligroso? No. No se ve. Pues me ha dicho que me atacaba Gaya. Bueno, si os fijáis, he tenido que desactivar la música porque molestaba a los que me rodean. Ya tengo algunos trabajando la piedra y el metal. Ya hemos pasado a la fase intermedia. Y es cuestión de empezar a construir ya edificios para prepararnos para la fase urbana. Bueno, pues aquí estoy yo en la parte baja del mapa, tranquilamente trabajando y sin molestar a los rivales. A ver, ¿qué es esto? Un mercado. Caray, qué grande parecía. Que tenía hecho, tenía puesto el zoom. Bien. Seguramente construiré otro mercado, pues posiblemente por allá, por esa zona. Y estableceremos una ruta comercial. Aunque hay que tener cuidado porque seguramente por allí habrá algún rival, ¿eh? No tardarán en aparecer las líneas de frontera de los rivales. Y lo que es raro es que no me hayan atacado todavía. Bueno. Tenemos la alquería y tenemos el mercado. Hay que construir también los templos. Creo que es imprescindible para poder pasar a la fase urbana. Hay algunos edificios que se pueden intercambiar unos por otros, pero el templo creo que no. Creo que es necesario. Pues seguramente lo construiríamos por ahí arriba. Por donde pueda estar el frente. Bueno, hay, a ver, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Bueno, pues parece que voy a construir ocho o nueve puertos. Ya nos estamos yendo por aquí. A ver. Bueno, pues el templo va ahí. Como vamos a trabajar ahí, para ir talando esos bosques, pues mejor, mejor, porque así estará más protegido. Por si hay ataques. Bueno, ya está habiendo ahí pactos de neutralidad entre los amarillos y los rojos. A ver, ¿quiénes son estos? Amarillos y rojos, pues no son romanos y romanos, son unos son romanos y los otros son seleucidas. ¿Veis? Aquí tenéis otro mercado. He procurado no acercarme mucho a la frontera, porque si no, corremos el riesgo de que no lo... de que lo machaque. Más vale que no... Más vale seguridad en la ruta comercial que no perderla, ¿vale? Por el hecho de que sea más larga. Estoy construyendo aquí tantas casas que ya veremos los comerciantes si pueden pasar. Ahora que pienso. Ahora cuando empiece a salir alguno lo veremos. Bueno. Ahí va un comerciante. A ver... Puede pasar, no hay problema. Vale. Hemos pasado a la fase urbana. Ahora nos vamos a construir ya los edificios... especiales. Es decir... Establo de elefantes. Ascenar. Fortaleza. Las dos pirámides. Qué chulo. A ver... Y aquí... Un poblado Nova. Nova con B de Barcelona. No de nuevo. Y el campo Blenmayer. Y aquí... El establo. Es que siempre lo dejo para el final. A veces hasta se me olvida. Mira. Uno ya ha caído. Uno de los romanos. Concretamente el de color naranja. Ya ha caído. Pero no nos quedan cuatro rivales. Y nosotros todavía no hemos tenido ninguna batallita con nadie. Mejor. Así no nos desgastamos. Bueno. Entonces ya veis por qué... Por qué he decidido el irme hacia abajo. Así nos llamo la sección. Y no se sienten obligados a atacar. Bueno. Pues ya tenemos aquí todo... Venga. Por hablar. Ya tenemos aquí a los rojos. Bastidiándonos. A ver por dónde... Por dónde estáis. Que no os veo. Y aquí está... El gran templo de Amón. ¿Dónde está la frontera... De los rojos? Aquí arriba. Vale. Pues entonces vamos a protegernos... Con alguna torre. Ya tenemos aquí una. Dos. Y una tercera en construcción. Vale. Activamos también las mejoras. Y ahora dentro de nada... Pondremos ya una velocidad... De reproducción normal. Porque empieza ya lo bueno. Dentro de nada. ¿Estos quiénes son? A ver. Los rojos... En los elucidas. Quiero recordar. Vale. Me han salido tres elefantes. Y... En el... En el... Arsenal... Dentro de nada... Ya tenemos arientes fuera. Estamos todavía con las mejoras. Muy bien. Está yendo bien esto de momento. A ver... Allá hemos construido otra torre. Por si acaso... A ver qué pasa por allá. ¿Hay alguna frontera? Pues sí. La amarilla. Pues vamos a protegernos también. Vamos a proteger... Esta frontera... Y... ¿Por la izquierda hay algo? De momento no. Lucio... Tarquinio... Golatino... Me ataca. Estos son los de amarillo. A ver... Por aquí. Pues seguramente es que me he acercado demasiado... A ellos. Aquí. 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 Aquí estamos. Vale. Pues vamos a ver. Los tengo ya pegaditos. Pues vamos a por allá. Vale. Va. Vamos a limpiar un poco la frontera. Que están demasiado pegados a nosotros. Allá van. Allá van las puertas. Velocidad normal. Venga. Bueno. Normal, no. Rápido. 1.25. Venga. Con eso es suficiente. Y por allá vienen los de rojo a ayudarles. ¿Eh? Acordaos que tenían un pacto de neutralidad. Los heléucidas de color rojo y los amarillos de romanos. Vale. Este edificio va a caer. Cayó. Bueno. Pues hemos hecho limpieza de la frontera, ¿no? A ver qué pasa. A ver. La alianza entre rojo y amarillos. Venga. Ir a ayudar ahí. ¿Qué hace falta? Muy bien. Muy bien. Así sea. Como estamos despejando la frontera, ¿eh? A ver, hay que mirar de vez en cuando el mapa este que no tenga ninguna sorpresa por otro lado. Aquellos, ¿qué hacen? Ah, se han ido detrás de otro merciante. Venga, hombre. Los van a seguir hasta el mercado. Pues vamos bastante mal de metal, ¿eh? Bueno, pues aquí todavía tienen un centro cívico. Habrá que cargárselo. O hacerse con él. ¿Hay alguna mina de metal? Porque metal... Vamos, escasos, escasos. ¿Y así? Sigue la alianza, ¿eh? Ahí tenemos... Fijaos los de rojo cómo van a ayudar a los de amarillo. ¡Qué fuerte! Venga. Otro que va a caer. Muy bien. Pues ahora sí que ya... Les hemos hecho daño. Bueno, daño no. Los hemos... Los hemos derrotado. Todo aquello que es... Ah, estos son otros. A ver quiénes son estos. Los tolomeos. De color cian. A ver, ¿cómo andamos de fuerzas? Bueno, tenemos el tope de población. A ver, veamos si hemos construido ya la maravilla. Pues sí. Y la hemos... La estamos activando ya y todo. Perfecto. Pues nada. El problema lo tenemos en el metal. Repito. Por si alguien no se ha enterado. Pues aquí tenemos una mina. Y yo sin aprovecharla. No la habré visto. Seguro. Aquí tenemos otra. Pero esa está fuera de nuestro territorio. Pero esa de ahí está muy cerca. Esta la podría aprovechar perfectamente. A ver si hay algo más. Por aquí. Ah. Ahí hay otra. Por eso estamos construyendo... Un centro cívico ahí. Entonces tendremos esta mina. Y es posible que también tengamos acceso a esa otra. O por lo menos esté cerca. Vamos. A ver cómo ha quedado de cerca. Perfecto. Perfecto. A por el metal. Ya se ha activado la gloriosa expansión. Y ya estamos en 320. Perfecto. Y aquí tenemos una serie de edificios que hemos capturado. Perfectamente un mercado. Un establo. Un cuartel. Y... Y alguna que otra casa. Y otros edificios. Por ejemplo. Y hay un almacén. Ese almacén ya no sé si me hace falta. A ver. ¿Dónde vamos ahora? Pues posiblemente a por los de rojo. Que los tenemos aquí encima. Los de rojo se han quedado sin aliados. Que eran los amarillos. Estos son los eléucidos. Estoy intercambiando madera por metal. Aquí hay otra mina, por cierto. También es aprovechable. Lo que pasa es que está muy cerca de... De torres de los eléucidos. Ya hay otra mina, por cierto. Y otra. Qué doraditas son, ¿eh? A ver. Aumentamos la velocidad. Ahora que parece que no ocurre nada especial. Ahora sí. Sale. Vamos a por ellos. A limpiar frontera, chicos. Vale. Esta torre habría que tirarla. Vale. Vale, ya tenemos ahí a la caballería. Haciendo su labor. Ahora se trata de destrozar. Como mucho. Intentaremos. Utilizar alguna de las minas que podamos encontrar. Aquí hay otra, por cierto. ¿Veis? Son ahí repartidas. Pues hemos decidido que vamos a atacar ya su centro cívico. Y estos clientes ahí... Machacando. Y a los que les falta igual. Machacando los campos. Muy bien. El teatro. Lo hemos capturado. Se ha quedado nuestro territorio. Pues... Pues ahí se queda. Perfecto. Bueno. Ya nos hemos recuperado también de metal. Tampoco es tan urgente entonces buscar ahora metal. Con que seguimos. A destrozar. A destrozar, se ha dicho. Venga. Vale. Porque sigue atacándome los elucidas. Biodoto trifón. Vale. Muy bien. Así me gusta. Que me ataques así. Esta colonia lo mismo me podría servir. A ver qué tiene alrededor. Aparte de árboles. Qué mira más guapa que hay aquí. ¿Dónde van estos? Ah. Que hay un edificio aquí. Un arsenal. Pues lo hemos capturado. Muy bien. Y la colonia militar. Bueno. Pues hemos... Hemos destrozado también a los elucidas. A las dos facciones que eran aliadas. Venga. Muy bien. Los pesas. Que son los de verde. Están ahí arriba. Hay que esperar. Que creo que nos vamos... A por... Los tolomeos. Es el que me ataca. Según dicen ahí. A ver, si no me equivoco, han caído ya tres factores. Los naranjas, que no he sido yo el que los ha derrotado, los amarillos y los de rojo. O sea, una facción romana y una facción seleútida. Ahora estamos intentando derrotar a los ptolomeos. Estos creo que estaban ubicados en la zona de Alejandría. O sea, donde desemboca el Nilo y el Mar Rojo y todo eso. Toda esa zona. Me atacan los de verde también. A ver. ¿Quiénes son estos? No. Aquí no pasa nada. Simplemente que esos dos se han quedado ahí con una torre que no sirve para nada. Bueno. ¿La estás defendiendo? Vale. Vamos entonces aquí. ¿Dónde está la actividad ahora? Este edificio romano. O sea, que seguramente estos son los que han derrotado a los romanos de color naranja. Este edificio está claro que es romano y todo lo que los rodea también. Muy bien. Muy bien. Porque no me hace falta metal, pero que todo el bien que tenemos aquí ahora ya en nuestro territorio. Diréis, estás obsesionado por metal. ¿Por qué será? Casi siempre pasa igual, ¿eh? Que hay otras minas. Fijaos. Pues parece que vamos a construir ahí un centro cívico. Si nos hacen el favor de apartarse los arietes y los elefantes, claro. Al final creo que he decidido apartarlos a todos y llevar solamente a los que construyen. No olvides que no empieza, ¿eh? Qué curioso. Bueno, vamos a aumentar la velocidad ahora. ¿Ves? Los aparto. Y ahora hago regresar a los constructores. Y empieza enseguida. Es que es curiosísimo. Bueno, de los Ptolomeos ya quedará poco también. Aunque deben tener un subcentro cívico por aquí seguramente, por ahí arriba. Acabamos de destrotar el arromano. A ver, ¿qué toca ahora? Ahí hay catapultas. O había. Vamos a bajar la velocidad. Ahora le toca a los persas. Edificios fuera, chicos. Ah, por el centro cívico. Hay minas por todos los lados, ¿eh? Curioso. Pues bueno, solamente me quedan 330 unidades de metal. Con que... En algún momento habrá que recoger más metal. Vale, nos hemos hecho con este centro cívico. Nada, seguramente aprovecharé para... 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 Conseguir más metal. Hemos conseguido derrotar a los persas. Los cuchitas es una facción que me gusta. Porque son fuertes, ¿eh? Cada vez que la utilizo, no suelen defraudarme. Además, tienen bastante variedad de... De soldados. Como tienen ahí los poblados estos Ben Mayer y... Y el poblado Nova. Pues hay bastante variedad. Vale, otro mercado. Hombre, aquí está el que decía yo, ¿veis? Aquí está el... El... El centro cívico inicial que tenían los Ptolomeos. Que acaba de caer. Gracias a ese... A ese ariete. Y él solito se lo ha cargado. Los arietes, si no son atacados... Lo destruyen todo, ¿eh? Da igual que sea un centro cívico, una portaleza o lo que sea. Ahora, si les atacan... Mal asunto. Estos... Parece que no tienen a nadie al que atacar, ¿eh? Pues esto ya está casi, ¿no? ¿Se ve por ahí alguna cosa? El mapa no se ha desvelado. Vamos a ver qué es lo que queda. Siete... De los Ptolomeos. ¿Dónde se han escondido? ¡Hombre, están aquí! Habían construido un puertecito aquí en esta laguna. Está plagado de lagunas también, como podéis observar. ¡Hombre! ¡Hombre, hemos ganado esto! ¡Hala pues! ¡A formar, chicos! ¡Hombre, chicos! Vamos a ver. ¿Sabes qué ciudad más chula nos ha quedado? Guapa, ¿eh? Bueno, pues vamos a aumentar la velocidad. A ver si ahora nos deja. Este escenario es el que tenía problemas al principio, ¿no? Me parece que sí. Es que como acabo de grabar hace un momento otra partida, que se me han acumulado aquí unas cuantas partidas sin grabar, sólido, pues... No sé yo si era aquí donde me estaba dando problemas. Pero ahora va bastante fluido esto. No sé por qué ha pasado eso al principio. Lo lógico sería que pasar ahora al final que hay muchísima gente, muchos edificios, y el ordenador tiene que trabajar más. Pero al principio, que casi no había nada. Bueno, también hay que decir que los enemigos ya no están. O sea que el ordenador ya no tiene que trabajar por ellos. Bueno, no sé si era esta la posición que yo quería al principio, pero es posible que lo haya girado. A ver, voy a probar. Sí, así. Creo que era así, como yo tenía pensado. Bueno, ha sido buena la partida, ¿no? Nos ha ido perfectamente bien. Bueno, aquí están todos los arientes, los elefantes, y todas las facciones de infantería y caballería aquí bien formaditas. Vale, pues entonces, salimos, vamos a ver la puntuación. Y aquí la tenéis. ¿Vale? Hemos ganado sin paliativos. En todos los niveles. Puntuación económica, militar, exploración, y la total, evidentemente. Bueno, chicos, buscamos otro escenario, y continuaremos con más partidas, ¿de acuerdo? Venga, hasta luego.